Buenas gente de nuevo en una entrega más para el canal en Bloodborne está bien y como lo prometido es deuda dije que iba a conseguir los cálices secretos faltantes está bien y los conseguí los conseguí son 6 en total y tengo los 6 ya había mostrado 3 así que vamos a ir por el número 4 como pueden ver no hay nada solamente muchas equis y ese es el que dice que interesante vamos a agarrar los ecos y nada estamos en un lugar muy parecido al cáliz que había mostrado en el vídeo número 1 está bien en donde era todos contra vos es el mismo lugar pero con la diferencia que aparentemente lo que estamos viendo acá es un escenario lleno de cosas no cosas sueltas materiales que han quedado obsoletos quizá en búsqueda de un nuevo cáliz para armar no tiene pinta que haya sido un cáliz si hubiese querido ser no por el hecho está todo muy amontonado muy juntos más parece bien un lugar de resguardo de de cosas no como para sacar meter en otros cáliz está lleno de paredes invisibles hay una de estas bolas este gigantesca hay cofres por todos lados pero no se pueden abrir este grande que el cofre le voy tocando la equis y no puedo hacer absolutamente nada hay elementos que son destruibles como esto esta vez que vamos a seguir avanzando para buscar a ver qué podemos encontrar está todo mezclado está todo mezclado hay cadenas hay partes como de puentes escaleras que no llevan a ningún lugar está bien se ve un cielo está bien que en realidad ese cielo más bien me parece que lo que estamos viendo no es un cielo es un techo transparente y por lo que yo creo hay cálices en la parte superior y en la parte inferior de donde estoy yo en este preciso momento está todo amontonado de alguna forma acomodado una campana no se entiende nada que hay una luz verde que no sepa quién me sirve un azul podría representar los diferentes cálices se ven muchas cosas acá no vamos a seguir avanzando hay cositas tiradas por todos lados un desorden total que una puerta que ninguna se abre también tenemos puertas cuerpos paredes invisibles bichos en el piso cañones más puertas y más puertas una mega hiper guadaña cortadora de cabezas se ven un laberinto de acá de puertas con un montón de cosas un poco raras no se puede abrir nada vamos a seguir avanzando un poco más a ver qué encontramos otro cofre nada de esto se puede abrir la palanca como la que tenemos en virgenworth virgenworth y en la mismísima sala de investigaciones en la parte superior no vamos a ir avanzando mira una palanca realmente es un lugar donde contiene todos los elementos que vamos a llegar a ver en un mapa no hay hay una luz bastante peculiar e interesante y por lo que estuvieron me está lagueando en el vídeo va súper de lo que parece que la luz es muy poderosa está haciendo referencia a algo no sé qué no podemos ver qué hay no podemos avanzar tampoco pero hay una luz bastante interesante y curiosa ahí en el medio del puente no es raro que es todo esto un árbol mira acá hay una superficie interesante y se puede apreciar mejor no se entiende absolutamente nada tienen que usar el glifo fíjense chequenlo ustedes no hay mucho que ver pensé que iba a estar lleno de enemigos o cosas por el estilo las campanas no suenan como las cálices lleno de que de cositas no mesas boludeces todo lo que puede encontrar lo va a encontrar acá aparentemente no sé que hay uno que tiene todos los bichos o lo más importante otro que tiene todas las cosas que puede encontrar en un cáliz y seguramente cuando no te pierdas el segundo vídeo que voy a hacer ahora en breve porque vamos a mostrar el cáliz número 5 y el cáliz número 6 este suscríbete al canal por favor por favor te lo pido porque esto no se ve todos los días estos cálices secretos no se ven todos los días gente así que por favor les pido suscríbete al canal para ver más contenido y no perderte ninguna de las entregas anteriores ahora les voy a mostrar algo curioso antes que termine el vídeo este si acá hay una pared no pero si buscamos un poquito la vuelta y nos tiramos por el costado acá ya podemos avanzar la única forma de volver al sueño hasta bien es asesinándonos tirándonos al vacío si se toman una marca del cazador valiente o algo por el estilo para reiniciar el mapa y nada más como pueden ver se ve un piso abajo se ve un piso pero no van a poder caer ahí no puede ser en el segundo mapa secreto estoy totalmente seguro lo vamos a corroborar en breve pero por eso les digo que hay mapas por abajo y mapas por arriba está bien así que nada gente espero que te haya gustado el vídeo voy a grabar en breve así que suscríbete no te pierdas ninguna de las entregas comparte y comenta porque no siguen 131 08 87 nos vemos gente en el próximo vídeo chau chau y fíjense lo que hay abajo era para mí lo que va a mí lo